Yo creo que la mejor manera de poder encauzar este conflicto es consultando al pueblo. El pueblo se expresa a través de los mecanismos que la democracia le permite hacerlo. En nuestras constituciones, tanto nacionales como provinciales, tenemos contemplado el mecanismo de la consulta popular. Y creo que este es un tema muy sensible, muy caro a nuestros afectos, a nuestras preocupaciones, y que merece y amerita ser utilizado. Hay que consultar al pueblo, y es el pueblo el que va a decidir si quiere este determinado tipo de minería, otro determinado tipo, otra manera de hacer minería, o no absolutamente ninguna minería. O sea, serán nuestras autoridades políticas quienes determinen la manera de efectuar la consulta. Pero creo que estando en democracia y teniendo la posibilidad de hacerlo, la mejor manera de poder encauzar esta problemática es haciendo una consulta popular, donde el pueblo se deberá expresar si quiere minería a cielo abierto o no. Hay quienes están denunciando que Minera Lumbrera, que adquirió los derechos de explotación del proyecto Agua Rica, está haciendo trabajos en la zona de mina, y que por eso los bloqueos que se están dando en este momento en la ciudad de Belén, por ejemplo, dicen que es como una especie de puenteo de la resistencia de Andalgalá, y que están haciendo algunos trabajos. ¿Usted tiene alguna información al respecto? Mire, estamos permanentemente auditando. Sí, efectivamente se hacen tareas que son de mantenimiento de caminos, de campamento y de monitoreo ambiental, que eso es fundamental que lo siga realizando la empresa. Efectivamente, como dice usted, Minera Lumbrera tiene un convenio, hay un compromiso firmado con Agua Rica de cuatro años que se dio en su momento y se hizo público, ¿no? Pero la resolución está ejecutándose de prohibición de cualquier tarea minera, de explotación minera. Nuestra provincia, a través del organismo específico que es la Policía Minera y la Unidad de Gestión Ambiental, la DIPGAM, como se denomina actualmente, que depende de la Secretaría de Minería, permanentemente está realizando los controles para que esta resolución se cumpla. Así que si se observan movimientos en la zona de Agua Rica, se debe precisamente a que deben cumplir con las tareas de monitoreo ambiental y mantenimiento de campamento y de camino, que eso obviamente está permitido. Sobre esta opinión, ¿se puede hacer algún tipo de pronunciamiento desde el juzgado? ¿Se puede hacer algún tipo de elevación tal vez a la Corte para que se haga la propuesta al Poder Ejecutivo sobre esta cuestión de manera formal? No, 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 de ninguna manera. Yo como juez de minas de la provincia soy prudente y comentario, esta apreciación, esta humilde opinión la hago como un ciudadano más que conoce algo del tema minero. Pero la decisión de una consulta popular y de un plebiscito es absoluta y totalmente competencia del poder político. Nuestra señora gobernadora y los poderes políticos que nos representan actualmente y que han sido elegidos por el voto del pueblo son quienes tienen la facultad de expedirse o no en cuanto a tomar una decisión de este tipo. Le pregunto, por último, ¿ha tenido comunicación con la gente de los grupos económicos, bueno, en este momento es la misma, de Minera Lumbrera, en relación a lo que es el proyecto Agua Rica? ¿Han tenido algún tipo de ingreso de comunicación de ellos? No, no, últimamente no, porque después de la medida tomada en su momento, que fue de público conocimiento, suspendiendo todas las tareas, simplemente se hacen las comunicaciones y los contactos que hemos tenido a través de los apoderados de la empresa, que permanentemente vienen al juzgado a tramitar cuestiones procedimentales, pero fundamentalmente sí hemos tenido contacto permanente con nuestras autoridades administrativas, como es el nuevo ministro de producción, que asumió recientemente con el nuevo gobierno, y con los funcionarios del área, que es el secretario de Minería y director de Minería. Siempre estamos auditando y controlando, no tan solo este proyecto minero sensible, digamos que es el de Agua Rica o el de Alumbrera, sino todos los demás, ¿no? Y es en ese sentido en que siempre estamos en contacto. Quien le habla como autoridad judicial, como también los funcionarios administrativos que tienen la competencia en materia ambiental y en el de la policía minera, ¿no? ¡Gracias!